Caídas en el IBEX presionado por Indra e IAG. Una se deja un 7% y la otra un 3% y todo en una semana clave para los bancos centrales. La reunión de Sintra, la de los tipos de la Fed y la del Banco de Inglaterra copan la atención del mercado. El selectivo español sigue así en tierra de nadie tras perder el nivel psicológico de los 9.200 puntos. En Wall Street los futuros vienen planos con la mirada en esa reunión presidida por Jerome Powell. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.